Nacho Laurenti. Estimado Nacho Laurenti, buen día, buen lunes. Buen día, buen día. Buen lunes para vos, para toda la audiencia, para los chicos en estudios. Estamos ubicados muy cerquita de los estudios de la radio o del nuevo edificio de aire de Santa Fe. Estamos ubicados sobre calle San Martín al 3300. Anoche la ciudad de Santa Fe se vio sorprendida por el ingreso de varios vehículos de la Fuerza Nacional de Brasil. Se trata de un colectivo, un camión y distintas camionetas que van rumbo hacia Chile como ayuda humanitaria para combatir los incendios. Aquí incluso está en este colectivo la bandera de Brasil y un cartel que indica gobierno federal brasilero, ayuda humanitaria. Es lo que dice este cartel. Tiene la bandera de Brasil y dice Chile que es el destino que tiene este colectivo. Claro, un largo viaje hasta Chile. Bueno, pararon a ser noche aquí en la ciudad de Santa Fe. La sede de la Policía Federal que incluso los acompañó para ingresar hasta este sector de la ciudad de Santa Fe. Bueno, han parado a descansar. Aquí vemos también varias de las camionetas que están preparadas con equipos autónomos para combatir los incendios. Bueno, debido a que justamente a esta situación, a este tipo de ayuda, van desde distintos países, no solo de Brasil. Aquí nos vemos sorprendidos y vemos los vehículos brasileros que han quedado en la sede de la Policía Federal Argentina, aquí en la ciudad de Santa Fe. Pero también hay de otros países, como por ejemplo de Ecuador, de Bolivia, que van a colaborar con ayuda humanitaria por los incendios que están haciendo realmente mucho desastre en el país vecino de Chile. Bueno, no, son muchos los vehículos que están en este sector, ¿no? Claro, mucha gente nos escribía temprano porque cuando empezás a ver vehículos que dicen Fuerza Brasil, y uno empieza a pensar en el narcotráfico. Hubo oyentes que nos decían, che, vendrán a pelear contra los narcos, tendrá algo que ver, será un operativo conjunto, porque parecen todos, por el color verde oscuro, es un color militar. Entonces parecen militares, en realidad son bomberos militares, ¿no? Sí, 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 son las fuerzas. A ver, como ser acá, nosotros tenemos los bomberos zapadores que pertenecen a la policía. Bueno, algo similar aquí, fuerzas nacionales brasileras que tienen sus equipos de ayuda humanitaria, en este caso para combatir incendios, y bueno, con otro tipo de ayudas también, llevando hacia el vecino país chileno. Claro, tienen el color militar, por llamar de alguna manera, hay un camión, hay ocho camionetas, decíamos algunas, con estos equipos autónomos para combatir incendios, y bueno, y un colectivo también que lleva a las personas, el recurso humano para colaborar con esta situación que se está viviendo en Chile ya hace bastante tiempo, ¿no? Qué lindo viaje, ¿eh? No sé de dónde habrán partido, pero desde Brasil, cruzando toda Argentina, llegando a... digo, qué lindo entre comillas, llegando a Chile, estaba pensando en el calor, pero bueno, van justamente a combatir incendios. La situación en Chile es gravísima, ¿no? Le estamos dando la importancia que reviste, por ahí hablamos mucho, por ejemplo, de los incendios en Australia, y es porque las cadenas internacionales de noticias hablan de los incendios en Australia, pero lo que tenemos aquí en Brasil, en Chile en estos momentos, es gravísimo, de hecho, si no fuera así, no habría fuerzas de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, que están yendo todos hacia Chile. O sea, ayer salió al aire el intendente del Parque Nacional Los Alerces, porque en el sur también hubo incendios, otra vez, en el Parque Nacional Los Alerces, pudo ser controlado por las fuerzas de allí, porque es un parque nacional, que después tomó también territorio provincial en Chubut, así que estuvieron trabajando todos, porque además hay otro problema, tampoco llueve en el sur, no es que no llueve acá. No llueve, y se hicieron todos los trabajos durante una semana, luchando contra el incendio, tremendo, 1.390 hectáreas se quemaron, 1.390 hectáreas se quemaron, contaba ayer el intendente que pudo ser controlado por... Vamos a escucharlo, tenemos un audio, Nacho, te invito a escucharlo, se llama Hernán Colombo, es el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Hernán Colombo, Colombo, Silao, habló con la radio y decía lo siguiente. Este fue un incendio que arrancó el sábado pasado en horas de la noche, y bueno, ayer, digamos, teníamos la buena novedad, que ya se había cambiado el estado del incendio de activo a contenido, digamos que es lo que estábamos esperando todos, realmente fueron una semana muy, muy ardua de trabajo, con muchos recursos afectados, digamos, a este siniestro, y realmente con resultados en función de lo sucedido, lo acontecido, y cómo estuvo quemando y trabajando este incendio, realmente estamos nosotros, estamos muy contentos por los logros y estos resultados que hoy, que anoche ya teníamos, porque podríamos decir que el incendio se pudo contener, y bueno, algunos detalles a marcar, que no había caído ni un milímetro lluvia, así que realmente con todos los recursos que fueron provistos desde el Parque Nacional, desde el Sistema Provincial de Manejo del Fuego de la provincia de Chubut, y el Ministerio de Ambiente y Cerro Sostenido a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego, un trabajo muy, muy coordinado, porque bueno, este es un incendio que se inicia en jurisdicción de parques nacionales, e ingresa después, sale por el límite este, ingresa a lo que es la jurisdicción provincial. Bueno, era Hernán Colón, es el intendente del Parque Nacional de los Aderces, el fuego está controlado ahí, no pasa lo mismo en Chile. Nacho, ¿se sabe hasta cuándo o hasta qué hora van a estar las fuerzas brasileñas en Uruguay? Porque obviamente el tránsito, el traslado dentro de la ciudad puede generar algún inconveniente en el tránsito también. No, no tengo un horario preciso en el de partida, pero bueno, en el transcurso de la mañana de hoy, una vez que desayunen, van a partir rumbo a su destino, que es Chile, ¿no? Así que entiendo que algunas horitas más van a estar aquí en la ciudad de Santa Fe, y después van a partir acompañados y escoltados por las fuerzas federales. Es muy alto el colectivo y estuvieron cortando ramas. O sea, muera, atención a eso, ¿no? Estaban viendo videos de los militares cortando ramas de los árboles para poder estacionar el colectivo o para poder circular por el centro de Santa Fe. Y es un camión, como cualquier otro camión, ¿no? Es un camión y un colectivo. Es un colectivo como el colectivo de viaje de doble piso que nosotros conocemos de larga distancia, que vemos circular algunos en algunos tramos cortitos de la ciudad hasta salirnos por donde están establecidas las rutas aquí. Hay que tener en cuenta que en este caso tuvieron que entrar bien a la zona del macrocentro de la ciudad. Claro, claro. Nacho, ¿volvemos con vos un ratito? Por supuesto. Hasta luego. Gracias. Bien, desde bien temprano los oyentes que nos preguntaban ¿por qué hay tantos camionetas, colectivos, camiones de las fuerzas que parecen fuerzas armadas de Brasil? Son fuerzas especiales, van hacia Chile a colaborar en la lucha contra los incendios. Todo el mundo lo relacionó con los narcotraficantes, no sé por qué, no sé por qué. Así que ahí desde muy tempranito ya en el lugar y dándote la respuesta. Aire, para vivir mejor.